El director de seguridad vial Osvaldo Caldera informó que derivado del trabajo preventivo que realiza dicha dependencia, para poder disminuir los índices de accidentes viales por cualquier causa, Zacatecas fue tomado en cuenta, además de otras nueve ciudades más de todo el mundo, por la Organización de las Naciones Unidas, para exponer su trabajo y tomarlo como ejemplo. La fundación ABMV tiene 10 estados distribuidos en todo el mundo, donde los tiene como ciudad piloto, ciudad piloto para meter acciones de prevención y están comprometidos con el diseño de la seguridad vial, que se termina en el 2020, donde se comprometieron a bajar los accidentes en un 50% a nivel mundial, entonces escogieron 10 ciudades y Zacatecas fue una de las 10 ciudades escogidas, entre ellas fue Zacatecas, Brasil, España, no tengo el nombre de todas, y de estas 10 ciudades, Zacatecas en estos últimos 3 años ha dado muy buenos resultados, en el sentido de que ha destacado o repuntado un poquito más que los otros 9 estados en cuanto a resultados en el tema de seguridad. Entonces por eso llegó la invitación, llega la invitación y ellos a través de una consultoría que se llama Falconi, que es de Brasil, hicieron varias encuestas en los 10 estados, de tal manera que generaron un manual, un manual donde hace varias recomendaciones, que es como para aplicarlo a nivel mundial, pero en base a estas 10 ciudades se generaron un manual que se llama el Tocket, y esta pasada semana que estuvimos en la ONU se presentó este manual ante la Organización de las Naciones Unidas. El trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas fue expuesto en el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Personal de Investigación a través del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, en donde se destacó la disminución de los accidentes viales por ingesta de alcohol, hasta en un 50%. Los accidentes relacionados con el consumo de alcohol los recibimos con un número determinado de accidentes y hoy en día tenemos casi el 50% de la baja relacionados con alcohol. Entonces vamos a enfocarnos con el tema de distractores, porque tenemos que mantener la neutra, no puedes bajar nomás unos y otros dejarlos arriba. Y esa es la idea, de reforzarlo, también ir cambiando nuestras acciones, cambiando nuestra manera de trabajar, de tal manera de que la institución, que es la Policía Ciudad Vial se institucionalice, se profesionalice, de tal manera de que sea un ejemplo a nivel nacional o a nivel internacional, como es en este caso. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.